Hola amigos de Barcelona, veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Date una ovación ensordecedora a estos dos equipazos. Esto ya empieza. ¡Atención! ¡Atención! ¡Espentacular el vuelta! ¡No hay la carada de papel! ¡Bartelona! ¡Sé que podéis dar mucho más! ¡Que me despierta! ¡Buena entrada esa! ¡Buen stop! ¡Espentacular el estrés! ¡Espentacular el estrés! ¡Toma castaña! ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¡No sí que sabe! ¡Fenomeno! ¡Basta! ¡Because de atrás! ¡Basta que ya no! ¡Gran gestor! ¡Y sí! ¡Porque te llego! ¡El disparo! ¡El nuevo gol! ¡Se pone por delante! ¡Y vuelve la acción! ¡Último minuto antes del descanso! ¡Qué toque de habilidad! ¡Atención, estamos en el gol! ¡Fantástica el canternero! ¡Solo quedan 30 segundos de la primera mitad! ¡Para doble meta! ¡Tien segundos para el descanso! ¡Fantástica el canternero! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bueno, primera parte! ¡Ningún equipo se impone claramente! ¡Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, eh! ¡Para disfrutar de la segunda parte! ¡Y vuelve la acción! ¡Aquí os quiero! ¡Aquí os quiero! ¡Aquí os quiero! ¡No sé, Marcos! ¡Spartana, que no se diga! ¡Pablo César, papá, papá! ¡César! ¡És deportivo! ¡Spartana, papá! ¡Spartana! ¡Spartana, papá! ¡No se diga! ¡No se diga! ¡No se diga! ¡No se diga! ¡Dale, dale, dale! ¡No ca que llego! ¡No ca que llego! ¡No ca que llego! ¡Tantástica el canternero! ¡60 segundos para el final del partido! ¡Se pone en medio de gol! ¡Tira la larga! ¡No ca que llego! ¡No ca que llego a la mitad! ¡No ca que llego! ¡No ca que llego! ¡No ca que llego! ¡Sweck, suck! ¡Atención! ¡1 contra 1! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Otro más! ¡Para finiquitar el encuentro! ¡Ya va demasiado! ¡2-0! ¡2-0! ¡El ritmo no pare! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Sí, sí! ¡No! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¡Gracias, Martes!